Hola, mi nombre es Fernanda Montes, yo soy psicóloga y docente y el día de hoy vamos a conversar sobre los miedos que nos impiden crecer. Existen miedos que nos impiden crecer, que nos impiden tomar riesgos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de nuestras vidas. Es por eso que se realizó una investigación en Estados Unidos a cargo del psiquiatra e investigador David Bissworth y él encontró cinco miedos escandalizados que sufre toda la población. El primero de ellos, miedo a perder el afecto, es un miedo muy primario que se instauró en las primeras etapas de vida de la persona. Hay un miedo a que la persona, el compañero o la compañera que tenemos al lado no se abandone. Pero también se ve, por ejemplo, cuando un perteneciente al grupo familiar piensa distinto a este grupo. Es así que tiene miedo a tomar decisiones porque piensa de que el grupo lo va a dejar de creer. Luego encontramos miedo a perder el control. Hay una necesidad de certeza y de seguridad. Hemos visto en estos tiempos de que los cambios son permanentes y que realmente tenemos control de muy pocas cosas. Es por eso que la flexibilidad y la adaptabilidad pueden ser nuestros mejores aliados. Miedo a perder la ilusión. Este miedo es un miedo muy particular porque hay un miedo a dar ese salto porque se piensa que cuando se llegue no se va a hacer lo que se soñó. Les explico. Estas personas, pues, divulgan mucho este sueño, este nelo. Pero si tú indagas más a profundidad te vas a dar cuenta que no hacen mucho por él. ¿Y por qué no hacen mucho por él? Porque tienen miedo a que cuando lleguen a ese punto, pues, que no sea lo que ellos siempre soñaron. Dentro de este miedo hay mucha inseguridad y falta de autoestima. Miedo a no ser tan bueno como alguien más. Este miedo es muy primario y fue instaurado en las primeras etapas de vida de la persona cuando se le comparó con el entorno. Es así que el hábito de la comparación se encuentra dentro de esta persona. Siempre va a haber alguien mejor que tú o menor que tú. Es por eso que tú eres tu punto de partida. Miedo a llegar a un punto de no retorno. Ocurre, por ejemplo, cuando vamos a atravesar por un ciclo vital. Por ejemplo, vamos a ir a la universidad, elegir una carrera. O vamos, por ejemplo, a casarnos o a tener hijos o a tener un segundo hijo. Es así cuando se tiene miedo a dar ese salto porque se sabe que ya no va a haber un punto de no retorno. Por ejemplo, cuando uno se casa, ya no vuelve a ser soltero otra vez. Es divorciado. Entonces pasa lo mismo con el miedo a estos ciclos vitales. Te voy a decir algo acerca de los miedos. Los miedos no se solucionan. Los miedos únicamente se sobrepasan. El miedo no es un problema. El problema tiene solución. El miedo hay que sobrepasar. Realmente no hay un miedo en realidad, sino hay un miedo a no encontrar la felicidad. Es el bienestar que tú estás buscando. La vida es un camino. Y si nos enfocamos únicamente en el objetivo, éste pueden ser segundos. Mientras que el viaje puede durar toda una vida. Puede durar tu vida. Bueno, amigos y amigas, los invito a seguir la página de Espacio Público. Que nos la sigan en todas nuestras redes sociales. Si quieres una atención más personalizada, mi nombre es Fernanda Montes. Y en mi Instagram me puedes encontrar como fernandamontes.ch Ya lo sabes. Nos vemos muy pronto en otra edición más de Espacio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!